...nos visita ahora, aunque en realidad somos nosotros los que le visitamos a él en el set de radio, de S-Radio en Peullota, Almería... ...su jefe de ventas, Antonio Trigo, ¿qué tal Antonio? Muy buenas. Buenos días Víctor. Bueno, alegrándome mucho por ahora de saludarte, Antonio Trigo hay que decir que ha interrumpido sus vacaciones... ...para venir aquí a hablarme de números, ¿verdad? Eh, de ocho. De ocho números. Ocho números. Ocho más dos, ¿no? Podríamos decirlo. O los otros dos ya los borra directamente también. Bueno, sí, son anecdóticos, pero sí, sí, sí. Hay que ver lo que es capaz de hacer un madridista, ¿eh? Abandonar sus vacaciones, volver a su puesto de trabajo con tal de recochinearse. No, 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 he estado diez días revolviéndome en casa y deshojando el calendario esperando para verte. Bueno, eh, al margen de todo esto, eh, bueno, estamos de campaña, en una campaña espectacular de Peullota, Almería y Peullota, Roquetas de Mar, que me dice un pajarito que no ha ido nada mal, es decir, que la gente, pues está como loca con todos estos de aquí, con todos estos metalizados que hay por aquí. Estamos de campañón. Eh, eh, durante, desde el día 15 hemos puesto en marcha en Almería un, un proyecto que se llama Verano Azul, eh, con un, con cerca de 200 vehículos en stock, con unas condiciones formidables y tengo que agradecer a, a, a la gente de Almería la gran respuesta que han tenido. Eh, estamos, bueno, bueno, evidentemente, eh, las condiciones eran como para no perdérselas, pero, lógicamente, si haces algo, eh, es para que todos salgamos beneficiados. Y está teniendo una acogida fantástica. Hemos, eh, reservado, eh, bastantes, bastantes vehículos, dentro de los 70, 80 vehículos, en estos días, y nos queda tan solo hasta el lunes. Sí, hasta el 31. El lunes 31, eh, dejamos a un lado nuestro Verano Azul y empezamos un septiembre que será apasionante, seguro. ¿Se puede adelantar algo del septiembre o, digo, ya que has venido aquí a recordarme el 8-2, dame algo bueno, por lo menos, a cambio? Me ha dicho un pajarito que posiblemente empiece el 1 y acabe el 30. Vale, eso es lo que se puede adelantar, ¿no? Esto es lo que te puedo adelantar. Está muy bien. Bueno, y está Luis Aracho ahí detrás, eh, y está el hombre buscando coche, porque se examina el miércoles que viene del carnet. Luis Aracho, pues, es un chaval joven, es un tío dinámico, muy trabajador, inquieto, un tío con una cultura muy importante, un tío que estudia mucho. Eh, ¿tú qué le recomendarías para su primer vehículo? ¿Acaso, no sé, llámame loco, un Peugeot? Loco, loco, no, te iba a preguntar si hablabas así porque lo ibas a despedir ya. No, 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 Luis Aracho tiene una larga carrera por delante en el Radio Almería, te lo digo yo. La última vez que hablaron también de mí. Te dieron boleto, te picaron billete. No, mira, eh, la verdad es que Peugeot tiene, tiene una tradición en, en, en este tipo de, para este perfil de cliente, de hecho verás, verás que multitud de autoscuelas en Almería tienen vehículos Peugeot. Sí, señor. ¿Vale? En la que trabajaba mi padre, por ejemplo, en la Autoscuela de Los Ángeles, un saludo a Celia, muy cordial. Por ejemplo, y, y, y esto te da una idea de que es un vehículo de muy fácil manejo, que se adapta muy bien a las necesidades de, que sobre todo, pues un conductor Nobel tiene, con, eh, con una instrumentación clara, eh, con un, con una visibilidad total. Entonces, yo, ahora mismo que, 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 bueno, pues si, eh, es Nobel tiene el primer carnet y que, supuesto, supongo que, que económicamente, pues el hombre andará justillo. Va sobrado, va sobrado. Ah, va sobrado. En mi caso, estoy trabajando aquí en el radio, va sobrado. Y ahora ha sobrado, eh, de 3.800 para arriba, o sea, no, no te cortes. No, si no tienes, eh, mira, tienes 208, que es un coche estupendo, 2008, fantástico, nuevo 3.800, que eso sí que te lo puedo adelantar para septiembre. Sacamos, eh... El mío, el, 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 ya sabes que es mi favorito, el 3.800. No, 308. Ah, 308, ah, vale, vale, vale. Nuevo 308, que lo lanzamos ahora en el mes de septiembre. La verdad es que toda la gama, eh, de turismos, eh, está muy enfocada a cualquier, eh, tipo de conductor. Querido Antonio Trigo, la verdad es que tengo que reconocer que te has portado bastante bien. Yo lo esperaba mucho peor los del 8.2, eh. Puedo darte más. Ya, ya, pero ya otro día, ¿no? Si te parece, vamos, vamos poquito a poco. Se nos va a ir Messi a este paso. Y no nos da tiempo a... Ya tenemos temas para el viernes que viene, querido. Perfecto. Muchas gracias. A ti, Visto. Con los amigos, como siempre, de Peugeot Almería.